La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la presentación de esta tarde. Durante los próximos minutos vamos a tratar un tema interesante y es el de por qué hacer los cuatro puntos mensuales es la clave del éxito, es lo que va a permitir que desarrollemos un negocio sólido dentro de Forever. Estar activo con cuatro puntos es lo mismo que decir hacer el negocio bien y vamos a poder entender en los siguientes minutos el por qué realmente. Cuando hablamos de hacer los cuatro puntos conviene explicar cómo hacerlo. En realidad sabéis porque hemos desarrollado en ocasiones el plan de marketing que los puntos es la medida interna, es la moneda con la que medimos todos los incentivos, los ascensos de nivel o los que trabajamos dentro de nuestro plan de marketing. Y ahora vamos a ver cómo hacer cuatro puntos para tener éxito dentro de la compañía. Podríamos hacer cuatro puntos simplemente llamando al call center o realizando un pedido a través de la página web en donde comprábamos producto por valor de cuatro puntos y ya con eso diríamos que estamos activos cada mes. Pero lo que vamos a ver en la presentación de esta tarde, en los próximos 15-20 minutos aproximadamente, es cómo trabajar este concepto tan importante utilizando primero el consumo personal, viendo también cómo combinamos las ventas a clientes finales y por supuesto cómo nos ayudan los patrofinios. Así que estas serán los tres campos o las tres columnas sobre las que vamos a basar hacer los cuatro puntos de una manera eficaz, eficiente. Después podremos ver incluso algunos números que nos van a mostrar que realmente podemos hacerlo así. ¿Por qué hacer cuatro puntos cada mes? Independientemente del nivel de ventas que tengamos. Pues primero porque nos ayuda a desarrollar nuestro negocio y segundo porque es indispensable si queremos calificar para las comisiones. Claro, este concepto es interesante porque a veces cuando hablamos de hacer cuatro puntos muchas personas, muchos FBOs de la compañía dicen que hacer cuatro puntos sirve para cobrar las comisiones. Y es cierto. Lo que pasa es que si hacemos cuatro puntos solo y únicamente por cobrar las comisiones pues en realidad no nos haría falta estar activos en cuatro puntos hasta que no somos supervisores. Pero vamos a ver en la presentación cómo realmente es una palanca para desarrollar el negocio y por lo tanto desde el primer momento que nos damos de alta, que llegamos a asistentes de supervisor con nuestra primera compra, tal vez con el aloe Discovery Boss, es importante que este concepto lo tengamos interiorizado. Es también clave que el patrocinador enseña a la persona que sea de alta y que llegue asistente de supervisor que este es un concepto básico. Así solamente podremos enseñar a otros lo que estemos haciendo nosotros. Así que vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando cómo cada uno de estos tres campos, o sea, cada uno de estos tres puntos, el que tiene que ver con el consumo personal, la venta, clientes finales y el patrocinio, hecho con el objetivo de estar activos, nos ayuda a desarrollar nuestro negocio. Fijaros, el primer punto que mencionábamos tenía que ver con el consumo personal. Y es que el consumo personal es importante. Realmente, el primer cliente que deberíamos de tener, tendríamos que ser nosotros mismos. Por lo tanto, es muy difícil que si no consumimos nuestros productos, seamos capaces de vender o recomendar a otros. Recordad que aparte de nuestro negocio dentro de Forever, un negocio de venta directa también, es recomendar productos. Y sería imposible, por nuestra parte, recomendar aquello que ni siquiera hemos probado. Pero, así, piensa por un momento cuántos productos de Forever tienes en tu casa, o sea, cuántos hay en tu nevera, cuántos hay en tu cuarto de baño, cuántos utilizas en tu hogar junto con tu familia. Seguramente las bebidas estén entre esto, el Clean 9, tal vez, que hemos tenido este reto que termina mañana, un programa de detos, o productos de cuidado personal, si hablamos del shampoo, la pasta de dientes y otros. En la medida en la que nosotros utilicemos, podemos recomendar a otros. Y además es importante el consumo personal con relación a los cuatro puntos, porque en el plan de marketing se nos indica que únicamente es necesario que de esos cuatro puntos mensuales, uno sea nombre nuestro. Es decir, antes decíamos, podríamos hacer los cuatro puntos llamando a Forever y haciendo un pedido a nuestro nombre por valor de cuatro puntos, pero eso no es rentable. Lo rentable es hacerlo, como nos dice el plan de marketing. Es de los cuatro, uno, tan solo uno tiene que estar a nuestro nombre, de los productos que consumimos en nuestra casa. Y como decíamos, es importante nuestra experiencia personal a la hora de recomendar a otros. Recordad que podríamos hablar mucho sobre las necesidades de algunos productos, tal vez de aquellos que nos gustan. Si hablamos de la aloe vera, se han escrito hasta libros, por lo tanto podríamos estar durante horas incluso hablando de las características beneficiosas de la planta. Pero mucho más poderoso es el hablar de nuestra experiencia. Por eso somos los primeros que tenemos que consumirlo. El siguiente punto que decíamos que nos va a ayudar a estar activos con los cuatro puntos es la venta a clientes finales. Es verdad que lo que vendamos a clientes finales son compras o productos que vamos a comprar a nuestro nombre dentro de Forever. Es decir, vamos a llamar al call center o vamos a utilizar la página web, vamos a hacer una compra en nuestro nombre, pero no es para nuestro consumo, es para los clientes finales. Claro, si ya tenemos un punto de nuestro consumo personal, ahora imaginad lo que podríamos conseguir si tuviéramos 20 clientes habituales, es decir, una cartera de clientes, que nos compraran alrededor de 25 euros cada mes en producto. Pues esto nos daría aproximadamente cerca de dos puntos. Un punto y medio largo, cerca de dos. Así, es verdad, la compra está a nuestro nombre dentro de Forever. Nos vale, por lo tanto, para estar activos con los cuatro puntos, pero es que a la vez nos permite ahora obtener un beneficio. Cada vez que nosotros vendemos un producto a un cliente final, obtenemos un beneficio, obtenemos una ganancia. Si, por ejemplo, somos gerentes, obtenemos un margen comercial del 48%. Si somos asistentes de supervisores, el margen es del 35%. Así que entendemos que tenemos una ganancia. ¿Qué tendríamos que hacer para que mes a mes la venta a clientes finales nos ayudara a completar nuestros cuatro puntos? Pues obviamente hacer un seguimiento de estos clientes. Es decir, tendríamos que llamarles, no hace falta que seamos insistentes, ni pesados, ni mucho menos, pero sí que tal vez una o dos veces al mes, dependiendo un poco de los productos que ellos consuman, pues una llamada que a veces no es ni siquiera para venderles otro producto. Puede ser tan solo para interesarnos, sobre todo al principio, los primeros productos que está consumiendo, para interesarnos por qué le parece, cómo se siente, si tiene alguna pregunta sobre lo que está consumiendo. Eso nos permite fidelizar a nuestros clientes y nos permite que mes a mes, pues nos vayan comprando producto. Algo interesante que podemos hacer es recomendar de vez en cuando un producto nuevo. Es decir, si ya está utilizando, por ejemplo, imaginar la pasta dental y el jabón líquido, ¿por qué no recomendar productos relacionados con esto, como pudiera ser el champú u otro similar? O si ya está tomando alguno de los zumos, ¿por qué no recomendar un producto que pueda ser estacional? Por ejemplo, ahora estamos en noviembre, hay mucha gente con resfriados, ¿por qué no recomendar el Inmulén? ¿Por qué no recomendar el Absorbent C? O cualquier otro producto que sea útil en el tiempo en el que estamos para que nuestras defensas suban y nos encontremos más saludables. Cuando hacemos esto, poco a poco, al menos algunos de esos clientes consumen algún producto más. Por lo tanto, nuestro objetivo es estar activo con los cuatro puntos, pero estamos trabajando una parte de nuestro negocio que nos va a permitir conseguir beneficios todos los meses, que son nuestros clientes habituales. Recordar que estos clientes son personas que no les interesa, de momento, a día de hoy, firmar una solicitud, pero eso realmente no es un problema, porque como el producto fideliza, pues obtenemos beneficio de una manera o de otra. Pero recordar, ese pequeño seguimiento mensual, ese recomendar un producto nuevo de vez en cuando, nos ayudará a mantener nuestra cartera de clientes. Y el tercer, la tercera columna, el tercer eslabón importante a la hora de estar activo con los cuatro puntos, es el patrofinio. Porque en nuestro plan de marketing está estipulado que cuando alguien hace compras como un obús, a nosotros nos cuentan, si es un patrofinio directo nuestro, nos cuenta para nuestros cuatro puntos personales. ¿Cuál sería el objetivo razonable que podríamos tener todos los meses de patrofinio? Pues hombre, cuantos más patrofinios, mejor, eso está claro. Pero al menos un par de ellos, dos, tres nuevos patrofinios cada mes, podría ser muy interesante para que estuviéramos activos con nuestros cuatro puntos. ¿Qué podemos ofrecer a esos patrofinios? Bueno, pues los combos es la mejor opción. Y a veces puede que nos dé un poco de miedo o de temor ofrecer un combo, porque decimos, vaya, por ejemplo, la Lord Discovery Boss, 342 euros, nos parece que es mucho dinero, pero si esto nos pasará, la verdad es que la barrera la estamos poniendo nosotros, no la pone la persona que quiere tal vez patrofinarse. Así ofrezcamos los combos. Hay muy buenas opciones con el aloe Discovery Boss, porque primero es la opción más barata de subir asistente de supervisor. Cuando es la primera compra de un Nobus que ha firmado, le sube directamente al siguiente nivel. Asistente de supervisor va a tener un descuento ya del 35, y obviamente va a empezar a utilizar y probar, si no lo estaba haciendo ya antes, los productos de mayor rotación y de mayor venta dentro de la compañía. Además vienen dos unidades de cada uno, y esto no es por capricho, no es por rellenar en la caja, sino porque el negocio de Forever empieza por recomendar a otros lo que nosotros estamos utilizando. Así que si vienen dos aloe vera gel, los zumos de aloe vera, pues uno es para que consuma la persona que se ha dado de alta y que ha adquirido este combo, y el otro es para que empiece a recomendar y a vender a clientes que ya va a empezar a generar. Esto le va a permitir prácticamente empezar a ganar dinero desde el primer momento. El Clean9 también es otra muy buena opción de patrofinio. Recordad que cuando se trata de un combo, en muchas ocasiones es un programa, no tenemos que explicar sobre muchos productos, sino sobre un concepto claro. Y el Clean9 tiene un concepto muy definido, muy claro y muy fácil de vender, que es el programa DETOS, que nos ayuda a empezar con una alimentación sana y unos hábitos en nuestra vida diaria saludables. Y además tiene el beneficio que normalmente quien hace el Clean9 pierde también algo de peso, con lo cual se encuentra más ligero, con más energía y se encuentra bien. Claro, los patrocinios, cuando los trabajamos, los podemos, nos ayuda a generar negocio. ¿Dónde podríamos empezar a encontrar esos patrocinios? ¿Dónde podríamos empezar a hacerlo? Porque es verdad que en muchas ocasiones uno dice, mira, me es relativamente fácil vender producto, pero me es muy complicado conseguir patrocinios. No es fácil ofrecer el negocio y que la gente te diga que lo quiera hacer. Bueno, pues un lugar sencillo donde empezar a hacerlo es entre los clientes que ya tienes. Y decimos que es sencillo porque ya tienes algunas barreras superadas con los clientes. Ya conocen el producto, puede que les hayas hablado un poco de la compañía, una compañía multinivel, de venta directa, que al principio tal vez puede que les suene un poco raro o les haya generado algún rechazo porque tengan tal vez alguna duda en cuanto al tipo de negocio que es, pero ya un cliente ya va entendiendo a qué se dedica Forever y ya ve que es todo transparente y es un negocio legítimo. Y ahora ya conocen el producto porque están fidelizados, es decir, lo consumen habitualmente. La pregunta es tan sencilla como ¿te gustaría ganar también dinero con estos productos, al igual que lo hago yo? Y nos sorprendería porque a veces mantenemos como clientes a personas que cuando les ofreces el negocio les interesa, les apetece por lo menos ver cómo se hace, cómo pueden empezar a ganar dinero. Entre aquellos que se patrocinan tenemos ahora que identificar a aquellos que realmente quieren hacer el negocio. Es decir, en los patrocinios van a entrar muchas personas con objetivos y con intención diferente. Habrá quien se dé de alta tan solo para tal vez consumir producto un poco más barato, otros tal vez con la intención de ganar algunos euros y otros a lo mejor con hacer un negocio que sea el centro o el eje de sus actividades económicas. Bueno, pues en estos casos cuando identificamos qué es lo que les motiva ahora tenemos que entrenar y animar a aquellos que están empezando a hacer el negocio realmente, centrarnos más en ello. Y esto nos permitirá desarrollar nuestro negocio. Así que, como veis, el estar activo con cuatro puntos nos permite trabajar tres aspectos fundamentales. De hecho, diríamos que son la base para crecer en Forever. El consumo personal, como hemos visto, la atención a clientes finales, es decir, a aquellos que consumen producto y a los que vamos a fidelizar por la calidad de nuestros productos. Y después, la siguiente parte que es el patrocinio, que es lo que nos permite generar un equipo, crecer en el negocio, duplicar lo que estamos haciendo y obtener beneficios mucho mayores que tan solo con la venta directa. Fijaros, para que entendamos un poquito lo que es el desarrollo de negocio en el campo del cliente final y del patrocinio, en pantalla veis algunos números que os va a dar idea de que es muy rentable hacerlo desde que somos asistentes de supervisor. Por eso decíamos que los cuatro puntos no es una cosa que empezamos a plantearnos cuando ya somos supervisores, sino que lo empezamos a hacer antes. Cuando somos asistentes de supervisor que ya podemos empezar a patrofinar, a hacer negocio, en ese momento hay que plantearse la rutina de los cuatro puntos utilizando estos tres campos. Mira, si un asistente de supervisor y estos porcentajes o estos euros que vemos aquí, estas cantidades, están calculadas con relación a la aloe vera gel, a la pulpa o al zumo de aloe vera, que es un producto sencillo de vender y de argumentar. Pues mira, si como asistente de supervisor vendieras dos puntos utilizando el aloe vera gel, los zumos de aloe vera, podrías estar ganando 186 euros. Estamos hablando de la venta a clientes finales. Recordar que la recomendación es consumir tres botellas al mes. Estamos hablando de tres litros, cada litro tomando 100 mililitros, estamos hablando de que te dure unos 10 días. Si vendiéramos el tripack a cada uno de estos clientes que tengamos para su consumo mensual, estaríamos ganando 186 euros mensuales. Como supervisores, 202. Como asistente de gerente, 229. Casi 230 euros. Y como gerente, 256 euros aproximadamente. Veis ahí con decimales. Bueno, pues la venta a clientes finales es rentable. Si cuidamos a nuestros clientes y los atendemos bien, pues podemos estar sacando tan solo de la venta de zumos, vendiendo dos puntos en este producto, pues en torno a unos 200, 250 euros aproximadamente, dependiendo un poco del nivel que actualmente tengamos en el plan de marketing. Y ahora fijaros las ganancias por patrocinios con Aloy Discovery Boss. Que es un combo que, como sabéis, llevamos un año, desde octubre del año pasado, utilizando para los patrocinios que funciona muy bien y el concepto es muy interesante, sobre todo porque el precio hace que sea lo más competitivo que hay ahora mismo aquí en España a la hora de patrocinar con combos. Fijaros, por cada patrocinio con Aloy Discovery Boss que hace un asistente de supervisor está ganando 66 euros. Con 64. Un supervisor estaría ganando 76, casi 77. Un asistente de gerente estaría ganando 93,29. Y un gerente estaría ganando casi 110 euros por cada patrocinio con Aloy Discovery Boss. Así que, imaginaros, estamos haciendo los cuatro puntos, nuestro consumo y nuestro consumo, y ahora vendemos a clientes finales y hacemos un par de patrocinios con Aloy Discovery Boss. Pues fácilmente, tan solo de estar haciendo los cuatro puntos con estos dos conceptos, podríamos estar ganando desde 250, 300 euros hasta 500 o 500 y pico. Así que, entendemos que, tan solo con la rutina de hacer los cuatro puntos, estamos ya generando ganancias mensuales que ya están muy bien. Y esto sin hablar de lo que desarrollamos cuando ya no tan solo se quedan como asistentes de supervisor, sino que seguimos avanzando en el plan de marketing. Un dato más que nos va a permitir entender por qué el estar activo con cuatro puntos y el enseñar a nuestra red a hacerlo también es muy rentable para nosotros. En el gráfico este, lo que tratamos de ilustrar de alguna forma es qué pasaría si cada mes consiguiéramos que alguien de nuestro equipo entendiera el potencial de hacer los cuatro puntos y empezara a hacerlo y lo mantuviera durante todo el año. Es decir, qué pasaría si en enero consiguiéramos que alguien de nuestro equipo hiciera cuatro puntos y cada mes del año o sea, febrero, marzo, abril, mayo, así hasta diciembre estuviera siempre haciendo los cuatro puntos de la manera que hemos mencionado. En febrero consiguiéramos que otro más diferente empezara a hacer lo mismo. En marzo uno más empezara a hacer lo mismo. Bueno, en realidad tendríamos a 12 personas en nuestro equipo haciendo los cuatro puntos los vamos escalonando empezaría uno cada mes. Esto nos daría un total tan solo de los cuatro puntos personales que ellos están haciendo un total de más de 300 puntos al año tan solo de 12 personas haciendo sus cuatro puntos 312 puntos al año. Ahora pensar que eso no está reflejado aquí en el gráfico qué sucedería si cada uno de esos que está haciendo los cuatro puntos enseña a otro de su equipo a hacer también los cuatro puntos pues estaríamos multiplicando esas 12 personas por otras 12 serían 144 personas haciendo 12 puntos en cuatro puntos en nuestro equipo. O sea que si con 12 personas hacíamos 312 puntos imaginaros con 144 personas en nuestro equipo haciendo cuatro puntos no sería nada difícil calificar para un rally global donde se nos pide 1500 puntos anuales no sería nada difícil empezar a pensar en el forever to drive es decir el incentivo que nos da dinero para un coche o para una casa cada mes no sería difícil calificar para nada realmente sería muy sencillo la idea es duplicar como hacemos el negocio claro pensadlo por un momento si le enseñáramos a la gente a hacer los cuatro puntos llamando a forever y gastándose 800 euros en hacer aproximadamente 800 euros en hacer cuatro puntos sería difícil que hubiera muchas personas que fueran capaces de duplicar eso porque aunque es muy sencillo sobre el papel pero no es nada rentable si te gastas 800 euros en producto estás comprando mucho más seguramente de lo que consumes en el mes tú y tu familia necesitas muchos clientes para sacar en venta esos cuatro puntos si no lo estás consumiendo tú y al final resulta frustrante cuando varios meses lo que pasa es que se te está acumulando el producto en tu casa ahora piensa en hacer los cuatro puntos y enseñarlo como lo hemos dicho es decir solamente un punto de consumo personal los productos básicos que yo consumo en mi casa seguramente consumas algo más de un punto pero no hace falta más y ahora los otros tres puntos los voy a hacer atendiendo a mis clientes finales y por medio de patrofinios tu equipo crecerá mucho más rápido crecerá en tan solo unos meses empezarás a subir de un nivel a otro y cuando tú enseñas a hacerlo así hacer los cuatro puntos es rentable para cualquier persona con lo cual tu equipo no solamente crecerá sino que también disfrutará haciendo negocio ganará dinero y también lo ganarás tú así que realmente hacer los cuatro puntos es la clave del éxito porque toca los aspectos fundamentales de nuestro negocio así que te animo a que no solamente estés activo cada mes con los cuatro puntos por cobrar las comisiones sino que te lo propongas como una meta como un objetivo para trabajar cada uno de estos tres campos y que realmente tu negocio crezca mientras te lo pasas bien y además obtienes beneficios económicos muy bien pues hasta aquí ha sido la presentación de esta tarde veis que los conceptos son muy sencillos son fáciles de entender no es muy complicado requiere obviamente algo de trabajo empezar a hacerlo es decir lo que es atender a tus clientes requiere un seguimiento y enseñar a las personas a las que patrofinas y que quieren hacer negocio requiere también un esfuerzo pero te aseguro que es muy rentable que es la manera en como en todo el mundo los grandes líderes los gerentes de éxito que ves en muchos sitios hacen el negocio y les funciona muy bien pues muchísimas gracias por haber estado conectados a esta presentación durante esta tarde espero que los conceptos que hemos mencionado os hayan sido útiles realmente y que os permitan organizar vuestro trabajo para hacerlo con mucho sentido con mucha más pues estructura de manera que realmente podáis disfrutar bien pues que os hacéis una buena noche y mañana recordar que a las 11 de la mañana hay otro webinar en donde Julio os explicará los hábitos de un líder los 8 hábitos que un líder tiene que tener en Forever y si queréis volver a escuchar esta presentación el jueves por la mañana a las 11 vamos a volver a repetirla para los que tal vez nos hayan podido conectar ahora por la noche así que si queréis pasarles pues el enlace que hay para esta presentación a otras personas pues será un placer también explicárselo lo dicho que paséis una buena noche y muchas gracias 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 gracias